El cómico ambulante Mondonguito da la noticia del fallecimiento del querido cómico ambulante Raúl Espinosa, más conocido como Carechancho. Mandar un saludo muy especial a todo el Perú e informar a todos los cómicos ambulantes del Perú que el día de hoy estamos de luto porque... Esto ha sido ayer, 11 de marzo, que ha pasado esto, ¿no? Acaba de fallecer uno de nuestros grandes compañeros del arte en la calle, nuestro amigo Raúl Espinosa, más conocido como Carechancho. Justo yo ahorita acabo de estar en la casa donde nuestro amigo Raúlito ya pues dejó de existir hoy en la mañana. Hoy, lunes, en la madrugada acaba de dejar de existir. Entonces, informa... Hoy, o sea, ayer, 11 de marzo de 2024, partió el cómico ambulante Carechancho. De esta forma, me tomo ese atributo de informar a todos los cómicos ambulantes del Perú. También se nos fue Carechancho, así que estamos todos en la obligación de tener que visitar a la familia, darle su pésame, bueno, y acompañarnos en el velor y en el entierro de nuestro amigo Raúlito Espinosa, el popular Carechancho. Amigos, todo es concreto, todo es verdad. Yo acabo de estar ahorita en la casa de Carechancho. Descansa en paz, Raúl. Tu amigo, buen ojito, que me tejer mucho. Beso para el cielo, para ti, mi Raúl Espinosa, Carechancho. Se nos fue. Qué triste, de verdad, qué triste. Le ha roto el corazón a Mononguito, la partida de Carechancho, como le ha roto el corazón a todos los peruanos que crecimos, viendo los cómicos ambulantes, sea en la calle o en la televisión. De verdad, es muy triste que una persona que nos dio tanta alegría parta. Pero así es la vida, ¿no? Todos tenemos que ir para allá. Y aquí el único ambulante de Mononguito aclara, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que no es falso que la noticia del fallecimiento de Carechancho sea falsa. Bueno, lo dice porque tantos creadores de contenido, se podría decir, hacen la noticia, ¿no? De, hoy, este cómico acaba de partir y todo eso. Se mienten y hay gente que se la cree. Pero aquí el cómico, entre lágrimas, entre corazón roto, nos cuenta que sí, que sí es verdad, que no es falso. El amigo Carechancho ha partido. Raúlito Espinosa, el popular Carechancho. Amigos, todo es concreto. Todo es verdad. Yo acabo de estar ahorita en la casa de Carechancho. Descansa en paz, Raúl. Tu abrió un buen ojito, que me tejer mucho. Beso, beso para el cielo, para ti, mi Raúl Espinosa, Carechancho, se nos juega. El cómico ambulante, Mononguito, también es un cómico que tiene algunos males. Es una persona ya mayor de edad. Podría decir que uno de los cómicos más adultos. Y esta noticia le ha caído muy mal a su salud. Y desearme y pésame a todos los familiares, amigos y seguidores del gran cómico Carechancho. Vuela alto, Carechancho.